En este vídeo os enseño una nueva modificación que llevaba tiempo rondándome la cabeza, conseguir hacerle una suspensión trasera al M365. Me ha traído un montón de quebraderos de cabeza, pero al final ha merecido la pena. En primer lugar lo que hago es medir y cortar las patillas traseras, y también elimino el refuerzo que se ve aquí. Una vez cortado debería quedar algo así. Ahora quito este escalón que se ve y lo igualo para dejarlo completamente plano. Más adelante comprenderéis por qué. ¡Suscríbete al canal! Cuando tengamos ambos lados preparados apartamos y dejamos el M365 a un lado. Ahora voy a fabricar este basculante trasero con amortiguador. Y para ello usaré un par de pletinas y aprovecharé la parte trasera del M365 que antes corté. Ahora que ya tengo una de las pletinas redondeada lo que hago es juntarla con la otra. Para ello las uno con unos tornillos por los agujeros que ya tengo preparados. Para que así me queden las dos pletinas exactamente iguales. ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? A esto me refería. No es de profesional pero ha quedado bastante decente. Después cuando esté pintado se verá bastante mejor. Ahora le hago el taladro donde irá situado al amortiguador. Y os estaréis preguntando ¿Y los demás agujeros? Pues como eso no lo grabé a continuación os pongo este vídeo para resolver vuestras dudas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y así es como queda nuestro basculante trasero terminado. Tiene buena pinta ¿eh? En el próximo vídeo os enseñaré cómo haré el soporte para el amortiguador y cómo lo pondré en el patín. Así que dale like y suscríbete si no lo estás.